En cada esquina de mi casa hay una flor Esa es tu forma especial de dar color En cada marco quiero poner tu retrato A cada rato quiero un poco de tu amor Cada mañana me levanto tan feliz Al ver que tú también lo eres Cada instante junto a ti es importante Junto a ti tengo la fuerza para seguir adelante Pidas nunca que aprenda a vivir sin ti Hay cosas que no quiero saber Como hay libros que no pienso leer Prefiero estar contigo contemplando la luna Que es la cura de toda ilusión Y yo prefiero estar contigo Sentados bajo un árbol Leyéndote las letras de mi última, mi última canción Cada día me despido del dolor Tu amor es mi medicina Te llevo dentro donde quiera que yo voy Tu presencia le da luz a cada esquina Y siempre llego a la misma conclusión Somos el uno para el otro Cada instante junto a ti es importante Junto a ti tengo la fuerza para seguir adelante No olvides nunca que aprenda a vivir sin ti Hay cosas que no quiero saber Como hay libros que no pienso leer Prefiero estar contigo contemplando la luna Que es la cura de toda ilusión Yo prefiero estar contigo Sentados bajo un árbol Leyéndote las letras de mi última, mi última canción ¡Suscríbete al canal! Me pidas nunca que aprenda a vivir sin ti Hay cosas que no quiero saber Hay cosas que no quiero saber Como hay libros que no pienso leer Prefiero estar contigo Prefiero estar contigo Prefiero estar contigo Contemplando la luna Que es la cuna de toda ilusión Yo prefiero estar contigo Sentados bajo un árbol Leyéndote las letras de mi última, mi última canción Prefiero estar contigo 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 Prefiero estar contigo